Hola chicos, ¿cómo estamos? Les saluda Ninja Pollo. Vamos a ver algo que a ustedes en la comunidad les interesa. Nos han hecho llegar muchas dudas en cuanto a las armas, a la lista de armas que publicamos ahí en una nota de nuestro Facebook. Y les interesa mucho saber qué va a pasar con las armas o cómo son las armas o algunas características de esas armas nuevas que nos trae a Battlefield 4. Les voy a decir un poco de cosas que no voy a revisar los editamentos, los accesorios, no voy a revisar absolutamente nada de eso. Vamos a revisar algunos equipamientos de lo que es el ingeniero, lo que es el recon y el salto porque no tenemos mucho de lo que es apoyo. Tengo sus armas, pero no tengo todos sus aparatos útiles como por ejemplo el mortero y todas esas cosas. Pero vamos a explicar tantito unas reglas que hay en Battlefield. Número 1, la cadencia es base para saber cómo se va a manejar un arma. Hay una regla que dice que a mayor cadencia más incontrolable el arma y menos su distancia efectiva. Quiere decir que las armas con una cadencia muy alta no nos van a servir para medianas y largas distancias, solamente son para encuentros cercanos. Al contrario con las armas de cadencia baja. Las armas con cadencia baja tienden a ser muchísimo más estables, no sirven para la mayoría de lo que es medianas y largas distancias, pero no son tan efectivas en cortas distancias. Así que hay otra regla que si esas armas de poca cadencia tienen un calibre muy alto, bueno tendrán un curatazo más fuerte y menor cantidad de balas en el cargador. Todos los calibres que vemos son calibres estándar, varían entre el 5.56, 5.45 y 7.62. 7.62 es el calibre más pesado que tenemos en las armas de asalto, así que son las primeras que vamos a revisar. Así que podemos presumir que esa arma con ese calibre va a ser muy lenta y con una patada muy fuerte, pero va a ser efectiva a largas distancias, al contrario de las de cadencia más alta. Empecemos rápidamente con la SAR-21 que tiene una cadencia de 600 balas, algo estable, un calibre 5.56 y tiene 30 balas por cargador. Quiere decir que va a ser lenta, que no sé si va a ser muy estable, no tiene mucho poder en el disparo porque es un disparo, es una bala completamente normal que la tienen las demás armas, así que lenta y con un calibre muy bajo, pues no me gusta mucho. La SCAR-H que ahora la tenemos en asalto, está increíble, tiene una cadencia de 620 balas por minuto y 20 balas en el cargador. Esta es la arma que tenemos con 7.62, con el calibre 7.62, lo que quiere decir que va a tener un daño más grande que todas las demás. Siento que podría intentar sustituir a la G3A3, aunque no la vi la G3A3 aquí y ustedes saben que es mi favorita, una de mis favoritas más bien. Así que de aquí en adelante todos son calibres bajos o cortos, son 5.8, 5.56, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que es la QVZ 95, uno tiene 650 balas por minuto y un cargador de 30, más o menos estable. Algo que no les había dicho es que un arma más o menos todoterreno podría estar entre los 680 o un poquito más y hasta a punto de llegar a los 800, más o menos ese tipo de armas con esa cadencia pudiera servirte para todas las instancias, pudiera, aunque ya sabemos que si dominas un arma, bueno, no hay ningún problema con ello. Seguimos con la AK-12 que esta la vi y destrozaba enemigos, destrozaba enemigos a todas las distancias en lo que son los livestreams, fue muy solicitada, me interesa bastante esta arma, tiene una cadencia de 680 balas por minuto, cargador de 30, vemos la AOG A3, se ve muchísimo mejor, el primer disparo tiene mucha patada, pero se ve más estable, tiene una cadencia de 700 disparos, tiene 30 en el cargador, la CZB05 tiene 700 de cadencia y 30 en el cargador, regresa la M4-16, es algo para mí emocionante porque es una de mis armas favoritas, tiene 750 de cadencia y 30 en el cargador, completamente normal, AC-23, esa es una arma que les emociona mucho a ustedes, la AC-23 tiene 770 balas por minuto, 30 en el cargador, la M16 A3 tristemente regresó, espero no verla tan spameada en todos los mapas, con todos esos coroneles, en ese gallinero de todos los coroneles, que nada más le estén usando a esa arma, tiene una cadencia de 800 balas, creo que lo aumentaron un poco, y 30 en el cargador, la AEK-971 que está de nueva cuenta de regreso con nosotros, ya aquí ya no nos sirve mucho para medianas y largas distancias, por la misma cadencia, tiene 900 balas por minuto, no quiero que esos fanáticos de la AEK me digan que sí se puede matar a largas distancias, entonces es obvio que se puede matar a largas distancias, solo que te esforzarías muchísimo menos usando otra arma, está bien que seamos fanáticos de un arma, pero hay veces que hay otras que hacen mejor su trabajo en determinadas situaciones, y la FAMAS que también regresa, espero que no me la cambien mucho, tiene 1000 de cadencia, 1000 balas por minuto, y tiene un cargador de 25 balas, ok, muy bien, estas son las reglas básicas y se va a aplicar para casi todo, entonces vamos a ver lo que es la siguiente hoja, que son las carabinas, ok, las armas de ingeniero, que creo que podemos utilizar todos si no es un mal recuerdo, y tenemos aquí que las ordenamos igual por calibre, la primera arma es el calibre más pesado, es el 7.62, y todas las demás varían entre el 5.56, 5.45, 5.8, ok, entonces acuérdense que esos calibres son más o menos estándar, de daño estándar, la carabina con más poder o más fuerza ahorita, es la AC-52 CQB, 650 balas por minuto, y tiene 25 en el cargador, lo que quiere decir que va a ser un poquito lenta, y pudiera tener, o más bien va a tener una patada bastante elevada por el tipo de calibre que maneja, la G36T, que para muchos de ustedes les alegrará mucho, tiene 650 balas por minuto, 30 en el cargador, bastante estable, normal se podría decir, la AK-12, 680 balas por minuto, 30 en el cargador, la AK-5C, esta la usamos nosotros en la alfa, y fue terrible, es horrible esa arma, no me gustó, no nos gustó para nada, 700 balas por minuto y 30 en el cargador, a lo mejor posiblemente estén modificando ciertas cosas, pero tiene una dispersión que para qué les digo, es brutal, no me gustó para nada, pero hasta que no la probemos, no vamos a saber, así que esas cosas nada más son, a grosso modo, no lo tomen como una guía definitiva, porque la guía definitiva solamente va a ser hasta que tengamos el juego en nuestras manos, y nosotros, sus queridísimos amigos del Tortilla Squad, que por cierto, saludenme a Gaby, que está bien enferma, está, no puede parar de su, bueno, ya se imaginarán secreciones por todos lados, todos por todos lados, así que mándenle un saludo para que se me recupere muy rápidamente, está en el fondo, yo creo que ahorita a ver si puede levantar la manita, ahí está en la manita, levantada, no quieren verle la cara, porque honestamente parece zombie, pobrecita, así que vamos a ver, así que no se tomen mucho, muy a pecho estas informaciones, sale, está, estaremos limitados, ok, la, ya les comenté, de la AC-21 CQB, 770 balas por minuto, y tenemos un 30 en el cargador, lo que es la A-91, que alegremente regresa con nosotros, les estaré poniendo imágenes de las armas que tengo, que viene en el livestream, no tengo muchas armas, pero bueno, que puedo hacer, es que son muchas horas, no, no capté todas las armas, honestamente, así que la A-91 tiene 800 balas por minuto, tiene 30 en el cargador, la M4A1, que también regresa con nosotros nuevamente, tiene 800 balas por minuto, 30 en el cargador, y aquí se ve muy estable todo esto, no, se ve que nada más va a ser para poder hacer hasta medianas distancias, intentar un poquito de largas, por la tipo de cadencia que tenemos, así que sigue la Type 95B1, tiene 800 balas por minuto, 30 en el cargador, pasamos a la SG-553, que de nueva cuenta está con nosotros de regreso, si la vi un par de veces, no se usó mucho, tiene 830 balas por minuto, 30 en el cargador, ACW-R, que tiene 880 balas por minuto, 30 en el cargador, de nueva cuenta, esta arma regresa con nosotros, y esperemos que no nada más sea para medianas distancias, porque ustedes recordarán que en Battlefield 3, esta arma nada más servía para medianas distancias, no servía ni para cercanas, ni para largas, en medianas distancias es cuando esta arma estaba excelentemente bien, esperemos que sea, que esto cambie, porque, bueno, era un arma bastante disfrutable, su curatazo era bastante manejable, pero su daño era muy reducido, vamos a lo que es las PDW, que sabemos que estas nada más estarán disponibles para el ingeniero, tenemos que, tenemos un calibre muy pesado, también hay calibres muy dispersos, tenemos calibres 9 milímetros, 6.5, 5.56, están muy variados, pero el calibre más pesado que tenemos aquí, nuevamente, es del calibre del más alto al más bajo, bueno, no van así en ese orden, pero el calibre más alto que tenemos es el .45 y le pertenece a la UMP45, que también está de vuelta, es la pequeño demonio, tiene 600 balas por minuto, 25 en el cargador, lo cual nos puede decir que también va a tener una patada bastante fuerte, pero es un arma súper poderosa en encuentros cercanos. Algo que nos dio la sorpresa es la PP2000, que tiene 650 balas por minuto, 44, 44, así como lo escuchan y como lo verán, tiene 44 balas en el cargador, no sé si hay errores todavía en los chicos de DICE, creo que hay unos errores por ahí, pero en este caso tiene 44 balas por minuto, por minuto, en el cargador, perdón, la CBJMS tiene 700 balas por minuto y 50 en el cargador, la UMP9, esta UMP tiene 700 balas por minuto, 30 en el cargador, el APDWR, no sé por qué carajos la meterían de nuevo, yo la odio, la aborrezco y creo que no conozco a nadie que sea su arma favorita. Bueno, esta atrocidad tiene 750 balas por minuto y 30 en el cargador y pasamos a algo más alegre, que es la MX4, tiene 830 balas por minuto, 20 en el cargador, un poquito, aquí el calibre es calibre 9 milímetros, no hace mucho daño, me sorprende eso, lo que quiere decir que a lo mejor pudiera ser más estable y bueno, su cadencia no está, está entre ya llegando al alto, pero vamos a ver cómo se comporta más adelante, la JS2 que son 900 balas por minuto, que se pone completamente incontrolable, que es este, también tiene 50 balas en el cargador, con justa razón, porque estarás rociando por todos lados, la P90 que también regresa de nuevo con nosotros, muchos de ustedes estarán completamente felices, tiene una cadencia de 900 disparos por minuto y se encuentra en el cargador, sigue completamente igual, la CZ3A1 que tiene una cadencia brutal, brutal de 1000 balas por minuto, va a ser casi lo mismo que la FAMAS, porque tiene 20 balas en el cargador, esto es 9 milímetros, así que no creo que haga mucho daño, pero a cortas distancias, creo que va a ser bastante interesante y sabemos que, o en teoría, deberíamos de saber ya, que las PDW solamente sirven para estar acechando, no sirven para ir a la avanzada, muchos de ustedes yo sé que son fanáticos a más no poder de la P90, pero realmente no sirven para ir a la avanzada, tienes que tener mucha experiencia para manejar estas armas y por lo regular hay otras que superan su desempeño, así que el hecho que te especialices en un arma de este estilo, no significa que en realidad hagan tan buen trabajo, ok, vamos a lo que es la siguiente hoja, que estamos en lo que son las ametralladoras ligeras, vamos a la clase de soporte, y aquí también quiero aclarar algo, porque la mayoría de los calibres están similares, 5.45, 5.56, 5.8, pero ustedes recordarán la diferencia de la M249 con la M60, la M60 mataba muy rápido, pero tenía un culatazo muy muy fuerte, eso es porque era un calibre diferente que era la M249, la M249 es un calibre 5.56 y la M60 era un calibre 7.62, bueno, ya no regresa la M60, triste, tristemente ya no regresa, pero tenemos dos armas con calibres muy pesados, así que esas son las del final, empecemos con la RPK, RPK-12, que tiene 600 balas por minuto y 60 en el cargador, pareciera un rifle normal de asalto, pero pues ya saben que lo está modificado para ser una ametralladora ligera, la U100MK5, que es la Ultimax, tiene una cadencia de 590 disparos por minuto, un 10 menos que la anterior, y tiene 45 balas, no se dejan engañar, porque aparentemente tiene menos cadencia y menos balas, pero esta arma, la Ultimax, con el momento que la jugamos en la Alpha, fue una cosa increíble, fue nuestra mejor arma, es estable a más no poder y caían como moscas los enemigos, un enemigo tras enemigo tras enemigo, con esta, con la Ultimax, así que mejoró mucho, bueno, perdón, no mejoró porque nunca había estado con nosotros, pero se siente muy diferente. Regresa la LSAT, la LSAT regresa con nosotros, tiene una cadencia de 700 balas por minuto y tiene 100 en el cargador, un poquito pesado, pero ya lo conocemos cómo se funciona eso, la MG4, tiene una cadencia de 800 balas por minuto y 100 en el cargador, tiene, venimos con una gran favorita, la M249, que tiene 800 balas por minuto y 200 balas en el cargador, 200 balas en el cargador sin cargador ampliado, esto suena bastante interesante chicos, suena bastante interesante, que es la Type 88 LMG, también está de regreso, tiene 700 balas por minuto, 100 en el cargador, esperamos que sea más o menos similar, porque esta arma también, yo las considero las más estables, esta arma, esta arma me enseñó a disparar a mi embara de filtro, así que le tengo un poquito de cariño, y vamos a, con una que no me gustaba, bueno, las chinas ya saben que como que no me agradan mucho, pero vamos con la QVB 95, uno que tiene 650 balas por minuto y 75 en el cargador, más o menos estable, y venimos con las dos que tienen los calibres más pesados, que es la M240B, que también regresa, y tiene 650 balas por minuto, algo lenta, estándar, más o menos, y 100 balas en el cargador, calibre 765, 762, perdón, y una gran favorita también, la PKP Pecheneg, que hemos sabido, o no les he informado tristemente, que no se pronuncia Pecheneg, se pronuncia Pichinig, según los rusos, entonces tenemos que regresa la PKP Pecheneg, con 600 balas por minuto, un poco lenta, con 100 en el cargador, muy bien, esas fueron las ametralladoras ligeras, pasemos a lo que son los rifles de cerrojo, que son los grandes favoritos para todos nosotros, y lo que es el Scout Elite, que ustedes lo recordarán en Counter Strike, aquí se sintió como un verdadero placer de disparar este rifle, se sigue sintiendo igual de frágil, pero tiene una excelente precisión, tiene una excelente precisión, y este tiene nada más 5 balas, yo no recuerdo en el Alpha que tuviera 5 balas, no recuerdo honestamente, pero lo que sí recuerdo es que recargaba muy muy rápido, así que tenemos el rifle de cerrojo con menor daño, que sería el Scout Elite, seguiríamos con lo que es el FYJS, este rifle tiene 10 balas en el cargador, y es un calibre 5.8, no creo que haga más daño que el Scout, la SV98 tiene 10 balas en el cargador, tiene 10 balas tenemos también otro muy gran favorito de todos ustedes, el JNG 90, con 10 balas en el cargador, pude ver un poco de gameplay de esta arma, y realmente se ve muy diferente, se escucha, se escucha, es un verdadero placer escuchar disparar esta arma, cambiaron mucho los sonidos también, ustedes lo habrán visto en los livestreams, se escucha y se ve con un poquito menos de caída de lo que estamos acostumbrados, porque también de por sí su caída no era muy pronunciada, pero no era un arma de primera instancia que elegirías, ahora se siente muy diferente, se ve muy diferente y me gustó bastante, seguimos a lo que es el CSLR4, que también tiene 10 balas, el M40A5 que también está de regreso con nosotros y tiene 10 balas, es un calibre muy similar o igual al JNG 90, lo que yo espero que tengan un daño similar, que no sea como lo tenemos en Battlefield 3, que recargabas muy rápido, pero su caída era muy pronunciada, lo que hacía un poquito difícil intentar calcular dónde iba a caer. Seguimos con algo muy interesante, algo que me gustó mucho, que es el SRR61, tiene 7 balas en el cargador y este rifle lo vi y se ve, se parece mucho al JNG 90 en cuanto a su diseño, por decirlo así, pero me encantó la manera en la que derrumbaba enemigos, enemigos tras enemigos se veían en los livestreams como iban cayendo como moscas, increíble. También está el 3.38 Recon, que este tiene 5 balas, es interesante ver que estos dos últimos tienen el mismo calibre que es 3.38 Magnum, ya les estará diciendo algo por el estilo, y pudiéramos ver que tiene, podría tener una caída menor o este vendría siendo lo que sustituiría el M98B en Battlefield 3. Siento que va por ahí, pero cosa curiosa que también tenemos de regreso en Battlefield 4 el M98B, pero ahora con la gran diferencia de que ya tiene 10 balas en el cargador, muchos de ustedes estarán extasiados porque este es un rifle súper, súper, súper popular y les agradará saber que tiene ya 10 balas en el cargador. No sé cuál de estos dos rifles vaya a tener más daño, pero tienen el mismo calibre, lo que supongo que va a ser más o menos similar. Posiblemente tenga recarga más rápida el 3.38, pero vamos a ver cómo se van a comportar en el juego. Hay una cosa que les quiero decir, que sí está de regreso la Barret, es el M82A3, si no mal recuerdo, pero este es un arma antimaterial, este es un arma que va a matar de un solo disparo y también va a hacerle daño a los vehículos. No crean que vas a poder volar un helicóptero con nada más dispararle con esta arma. No es mucho el daño que hace, contando más o menos bien, creo que tres disparos bajaban 11 puntos de daño a un vehículo, pero ahí está el daño, ahí está, sí está el daño y a cualquier persona es un disparo, una muerte. ¿Qué problema va a haber con ese rifle que no va a estar dispuesto para nuestro arsenal? Como bien se los pronosticamos nosotros, va a estar disperso en el mapa y va a tener munición limitada, no la vas a poder recuperar aparentemente y va a ser una pelea campal por lograr controlar ese rifle. Entonces, sí está de regreso, pero tiene un nombre, no logré captar el nombre que Lars Gustafsson, creo que es el director creativo que habló de esto, no logré captar un nombre nuevo que le están dando a estas armas, que son deliberadamente súper poderosas, pero no las tenemos en el inventario original. También tiene su, su, lo que es su telémetro y su, su, sí su telémetro y obviamente también se puede poner a cero. Ok, y los disparos eran brutalmente rápidos, cuando lo vi era pa, 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 como si fuera un rifle de repetición. Está increíble, pero les digo, va a ser una batalla campal, lograr llegar a controlar estas armas, porque mucha gente, yo creo que, sobre todo los fanáticos de los snipers, van a estar batallando por querer llegar ahí. Vayamos a pasar a lo que son las DMRs, ya tenemos lo que son diferentes armas, casi todas tienen el mismo, el mismo calibre, solamente hay una que tiene un calibre muy pobre y agradezco que haya sido esta arma, porque la odié en Battlefield 3, la, el arma más, este, básica vendría siendo la QVU-88, que tiene 10 balas en el cargador, es un calibre 5.8 y todos los demás son 7.62, aparentemente sí son 7.62, así que, ese es el arma con el daño más bajo que va a haber en cuanto a las DMRs, por experiencia personal, la evitaría en Battlefield 4. Tenemos la SBD-12, que también parece que está de regreso con nosotros, tiene 15 balas en el cargador, la M39, que también, que bueno que está de regreso con nosotros, porque a mí me gustaba mucho, es la, tiene 20 balas en el cargador, la RFB, que esta es nueva, tiene 20 balas en el cargador, la MK11 modelo 0, que también está de regreso con nosotros, no hubo mucho cambio aquí. Tiene 20 balas en el cargador, lo que es la AC-53SB, es, tiene 20 balas en el cargador, y algo que es interesante, algo que es muy interesante, es que está la SCAR-HSV, que tiene 20 balas, SCAR-H, mmm, veremos cómo se ponen las cosas con esa arma, y obviamente, como le habíamos puesto de nombre a esta arma, la SKS, espero que ya no sea tan super poderosa, la SKS que está de nuevo, de nueva cuenta con nosotros, de regreso, tiene 20 balas en el cargador, así que bueno, estas son lo que son las Designated Marksman Rifles, aunque se burlen de mi inglés por ahí, ustedes, morosos. Y bien, pasamos con las escopetas, afortunadamente tenemos muchos seguidores que saben mucho de armas, y aquí posiblemente me puedan esclarecer esa duda, porque ahorita no me acuerdo cómo se llama la acción que hacemos para, para martillar las escopetas, pero bueno, también hay semiautomáticas que las conocemos bastante bien, todas son calibre 12 o 12 gauge, y vemos que viene la QBS09, que es de martillón, así le voy a decir, disculpen ustedes, no sé cómo decirlo, pero viene para martillar, o normal, vamos a llamarle normal, ¿sí? Normal, 6 cartuchos, porque no son malas, son cartuchos, cartuchos en el cargador, y veremos algo que es, una escopeta que a mí me gustó mucho, que es la que salió en el video de la Evolution, cuando va cayendo el edificio y que se ve un cargador abajo, de hecho creo que es la misma que salió en campaña, en el modo de campaña, cuando le está disparando a un Jeep, que es la Hawk 12G, o 12 gauge, también es un escopeta normal, tiene 6 balas, esta de su servidor la probó, y es un destazadero de enemigos, es brutal a cortas distancias, no es increíble, también para cuestiones de nostalgia, regresa la 870 MCS, tiene 12 cartuchos en el cargador, igual por nostalgia la M1014, que esta, ustedes recordarán que es semi-automática, es de las más poderosas semi-automáticas que teníamos, y está, tiene 8 balas en el cargador, o sea, bastante normal, bastante común, por decirlo así, ya llegamos, no son todas semi-automáticas, pero está la Saiga 12, la Saiga 12, que es semi-automática, tiene 9 cartuchos, sabíamos que no es muy efectiva, pero hay mucha gente que le gusta usarla en close quarters, las PAS 12, que también es una escopeta normal, a mí me encantaba, tiene 9 balas, si, tiene 9 balas, 9 cartuchos en el cargador, así que sigue la DBV12, que es semi-automática, tiene 10 en el cargador, 10 cartuchos, y este, posiblemente esta sea de las más débiles, porque ustedes deben de saber que a más cartuchos, menos daño, porque hay algo que no les expliqué en las escopetas, y esto va a servir como brevario cultural, de que cada uno de los, este, lo que son los plomos, cada flecha tiene un daño predeterminado, entonces dependiendo de la cantidad de plomo o de flecha que le hagas llegar a tu enemigo, va a ser el daño que va a tener, no necesariamente es porque le hayas acertado, es por la cantidad de plomo o de flechas que les hayas logrado conectar al enemigo, va a ser el daño que le vas a dar, así que creo que esta va a tener muy pocas, o más bien va a tener muchos, este, lo que son plomitos o flechitas, para que no sea tan super poderosa, vamos con la UTS-15, que también es una escopeta normal, pero esta, esta cosa impresionante, tiene 15 cartuchos útiles adentro, no sé cómo va a funcionar, no vi ni, no había nadie en los livestream que lo usara, pero hay algo que hay que notar, que hay otra arma de esas super poderosas en la categoría de las escopetas, es la UTS-12, no perdón, es la UTS-12 con munición de fragmentación, viene con un láser y una mira holográfica, que quiere decir que posiblemente no le sorprenda mucho que sea una UTS-12, pero la usas antes de que, la usas y la salga antes de que hubiera un parche de dice, cuando tú le pones la munición de fragmentación, prácticamente estabas, estabas este, como bombardeando un lugar, porque era pa, 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 y todas las, todas los, este, lo que era la munición de fragmentación explotaba y, y dejaba toda un área completamente desolada, porque era tanto el poder de, de, de supresión y de, y de contención y de daño que hacía, que la tuvieron que rebajar, bueno, que creen, que ahorita es un arma ya, ya completamente usable, prácticamente la misma cadencia de tiro, dependiendo de que tan rápido seas con el, con tus dedos, pero se vio completamente brutal, brutal, así que tenemos una de esas armas en la categoría de escopetas, vamos a lo que es las pistolas, realmente no, no voy a, no voy a ahondar mucho en esto, tenemos calibres de 9 milímetros, 5.7, 5.8, y magnums, así que vamos a ver que es la P226, que tiene 15 balas en el cargador, algo completamente estándar, me recuerda la MP443, que también está con nosotros de regreso, pero ahorita las digo, también está la M9 de regreso con 15 balas, la MP443 con 18 balas, casi creo que es lo mismo, si no mal recuerdo, también tenemos de regreso la G18, que tiene una cadencia de 1100 disparos, pero ustedes ya recordarán, que esos 1100 disparos, nada más le das uno a tu oponente, y tiene 19 balas en el cargador, al igual que la 93R, que tiene 1100 disparos por minuto de cadencia, pero esa tiene una bala más, con 20 disparos en el cargador, la QSZ92, que tiene 20 balas por, por cargador, se ve un poquito más poderosa, un poquito más poderosa, no mucho, y una que a mí me gustan mucho estas armas, la FN57, que la tenemos unos con 20 balas, que espero que, que espero que hagan algo interesante, y esta que me llamó muchísimo la atención, 12G, o calibre 12, es calibre de escopeta, ok, tenemos que es una Shorty 12G, si señores, hay, hay muchas pistolas de mano que tienen munición de escopeta, o parecido a la escopeta, así que tenemos una pistola con calibre 12, que también va a ser con la misma acción de las escopetas, y tiene solamente 3 cartuchos útiles adentro, así que imagino que vas a disparar, te cargas, te cargas, y dispararás, ok, seguimos con lo que siento que va a sustituir a la 1911, porque no está la 1911, chicos, una tristeza absoluta, pensábamos que lo habíamos visto en el demo de Multiplayer, uno de los primeros demos, pensamos que era esa, pero no, no está de regreso, así que siento que su lugar va a ser la Compact 45, que tiene 15 balas, 15 balas útiles, bastante poderosas, así que esperen una buena destrucción con esta arma, la .44 Magnum, que afortunadamente está de regreso y se escucha como un cañón, más bien es un cañón de manos, se escucha brutal esta arma, así que la tenemos con 6 balas normales, porque es un revólver, tenemos la CZ-75, que también es de semiautomática, y tiene 12 balas, esta no sé cómo vaya a funcionar, pero siento que va a ser algo poderosísimo, y una de nuestras, nuestra arma favorita de Gaby de su servidor, que es la M412 Rex, que también está de regreso, y tiene 6 balas, ok, supongo que estas 3 armas, estas 3 últimas, no, si estas 3 últimas armas que revisamos o que vimos, pudieran tener un daño muy similar entre ellos, muy bien, vamos a ver rápidamente los aparatos o el equipamiento en general que va a tener el chico de asalto, la persona de asalto, aparte de los botiquinos, los botiquines, perdón, vas a tener tu M320 de regreso, a muchos de ustedes les encantará, pero les va a encantar que tenemos más diversidad con la M320, tenemos la HE, M320 HE, que es Heavy Explosive, o sea, va a ser la M320 normal, la M320 Dart, que básicamente son las flechas, ustedes recordarán que la M320 también tenía sus flechas y queda brutal, a cortas distancias, creo que podrías atravesar 4 enemigos, 3 enemigos, con esta munición, la M320 SMK, que es Smoke o Humo, la normal, que también hemos estado acostumbrados a ver, y algo que yo les había dicho que posiblemente el de asalto iba a tener su munición de aturdimiento, bueno, su granada de aturdimiento, estaba completamente equivocado, todas las clases creo que van a tener acceso a la granada de aturdimiento, pero en especial la de asalto tiene una granada de aturdimiento en la M320, que es la M320 FB o Flash Bank, va a estar ahí con ustedes chicos, les va a encantar esta modalidad, no se dejen ciegos, no dejen ciegos a sus compañeros, tenemos de regreso también la M320 LVG, que saben que es una granada que rebota, la M26, que aquí también muchos de ustedes les gustará, que es la más, la normal, el plomo, la M26 Dart o de flechas, la M26 Frag, que no creo que nos sirva de mucho, pero ahí está, y el M26 Slug, el Slug ustedes saben que es la posta, muy bien, así que también la tenemos en la M26, aparte de los botiquines y el desfibrilador, ok chicos, vamos con lo del ingeniero, porque ya les había dicho que no tenemos lo que es de apoyo, tenemos ingeniero, asalto y recon, y prepárense para irse de pompitas, porque tengo una información interesante aquí para todos ustedes, prepárense, siéntense por favor, si no es que ya están sentados, tenemos el RPG-7V2 de regreso, tal vez no les sorprenda chicos, pero que creen, que ahora el RPG también puede hacer lock-on en objetivos designados por láser, ah, como si fuera un llave, como ven ustedes desde ahí, que piensan, mmm, se puso muy interesante, no, vamos a ver cómo funciona más adelante, eh, al menos es lo que dice la descripción, no lo estoy dando yo, oficialmente, pero ya había habido un rumor mencionando algo similar, así que chicos, si aquí ya está dicho, ya había el rumor, váyanselo tomando muy en serio, ok, tenemos, perdón, ustedes tenemos lo que es el FGM-172 ZRAW, que este se parece mucho al AT4 de lo que vendría siendo Bad Company 2, ustedes recordarán que era un misil que lo dirigías con la interfaz de lanzamisiles, que hacia donde vieras iba lo que es el misil, tú lo dirigías hacia arriba y iba siguiendo una trayectoria, no, o sea, siempre tenía su empuje, su empuje linear, pero tú le podías dar la trayectoria con la interfaz, así que este también va a ser muy interesante y creo que va a provocar muchísimos dolores de cabeza, lo que es el MBT-LOG, que ya habíamos hablado de él, es un gui, es un, es un vehículo, es un vehículo, es un arma, que vas a tener que, va a funcionar similar al Javelin, pero vas a tener que mantener lo que es el LOG, o sea, tú ves a tu tanque, tú tienes el tanque, ya que tienes el tanque, tú lo estás viendo, lo adquieres en tu interfaz, avientas tu misil, tú no puedes quitar la interfaz, tienes que mantener tu interfaz en el objetivo hasta que impacte, porque podría haber un error, podría definitivamente perder su dirección y entonces provocarías que no hicieras ningún daño, esto se va a poner interesante y ojalá ya se hubiera sido el Javelin, imagínense, hubiera estado muchísimo mejor, pero hablando de, de hablando de esto, de karmas similares, tenemos el MK153 o SMO, que, que ya se, ya está de regreso con nosotros, no es SMO, eh, se dice SMO, ok chicos, no se burlen de mi inglés, ya dejen de burlarse de mi maldito inglés, pero se dice SMO, y tiene exactamente las mismas propiedades que el RPG, eh, o sea que también vas a poder hacer LOG-ON, o adquirir tu objetivo, cuando este esté marcado por láser, se pone muy interesante, pero también también lo vas a poder, eh, disparar normalmente, no se preocupen por eso, pero va a tener esa peculiaridad, no creo que sea muy estable la trayectoria, posiblemente nada más sea lineal y no pueda dar tanto giro, pero, bueno, va a estar la opción ahí, lo que es el Javelin, el FGM-148 Javelin, que muchos de ustedes aman y adoran, y no se, no hacen otra cosa más que cambiar desde lejos, con esos malditos aparatos del demonio, y resulta que también, este, tiene sus mismas características, aquí no cambió en absolutamente nada, lo que es el Javelin, sigue siendo exactamente igual, lo que es el Stinger, no te vale la pena que lo mencionen, porque saben que lo odio, pero va a ser exactamente igual, al igual que el Aigla, el SA-18 Aigla, también va a ser exactamente lo mismo, solamente que aquí en el Aigla, vas a tener que mantener tu lock-on, siempre en el vehículo que te esté causando molestias, siempre vas a tener que mantenerlo, porque si no, lo puedes perder, lo que es este, la antorcha y el EO-Devot, no creo que tenga mucho caso que los, que los mencionemos, la mina anti-tanque al igual, y el M-2 Slam, que básicamente es una Claymore para vehículos, va a estar muy interesante, parece ser que causa un poco más de daño que la mina anti-tanque, así que vayamos a lo que es el Recon, el PLD, que ya les había dicho que es un instrumento portátil para pintar los objetivos con láser, sigamos al Soflam, no tiene caso que lo mencionemos porque ya lo conocemos, el sensor de movimiento, que básicamente es la Pokebola, que la puedes aventar y tienes un rango de detección con ella, no tiene mucho caso que lo mencionemos, igual el Tux, el MAP, que también regresa, el Radio Faro, el C4 y la Claymore, que también van a estar ahí con nosotros en esta clase de regreso, porque en Bad Company 2 lo teníamos, pero no teníamos Claymore, así que ya tenemos Claymore, ya tenemos C4 en el Recon, chicos, básicamente eso es lo que les quería decir de las armas, estaba un poco largo el videíto, pero es algo que a ustedes les inquietaba mucho, espero les haya aclarado algunas dudas, y si no, pues ya saben, comentenmelo en el espacio de abajo, entenderemos responder lo más rápido posible, suscríbanse, suscríbanse, si no están suscritos, denle agregándonos un me gusta si esta información no fue útil, y recuerden mandarle unas muy buenas vibras a Gaby, para que ya se me recupere rápido, porque yo ya no puedo con los perros y esta casa. Así que chicos, se despide el pollo, espero les haya gustado, y nos vemos a la que sigue.